Lo que parece ser una amena conversación entre estas hoteleras y este hombre es en realidad una extorsión. La entrega de este sobre con el cupo semanal está a punto de cerrar la transacción, cuando en escena ingresan los efectivos de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones para capturar al delincuente Infraganti. En esas circunstancias ha sido detenido Ítalo Larenas Ayón de 45 años en el preciso momento que había cobrado el cupo extorsivo al conductor de un hospedaje en esta zona cercana a este conocido centro comercial en Lima Norte y en la parte exterior de este local se encontraba Jorge Luis Ayala Barrientos, un ciudadano extranjero de nacionalidad argentina que se encontraba en situación irregular en nuestro país haciendo de campana para que el primer sujeto pueda cobrar libremente y se dé la fuga. Mil soles semanales era lo que se le exigía a estos empresarios y en los registros de los videos de seguridad ha quedado grabado las múltiples veces en que Larenas Ayón llegaba al local para pedir el dinero. Y lo que se puede conocer por referencia del agraviado en este caso señala de que él se hacía pasar por integrante de una noción criminal Los Gallegos, se asume que correspondería a esta triste célebre conocida banda Los Gallegos correspondiente al tren de Aragua. Y si los empresarios no serían ante los pedidos, alias Pelado los amenazaba con detonar este explosivo. Estamos hablando de un petardo, un cartucho de dinamita forrado con cinta aislante y prácticamente se ve claramente lo que es el cordón detonante, el fulminante para que pueda ser utilizado en caso de que algún agraviado no acceda a sus pretensiones ilegales. Los extorsionadores tendrían más víctimas en la zona, por lo que el coronel Huamán ha invitado a todos los agraviados a formalizar una denuncia.